Música Buenos días, doña Marcela, ¿cómo amaneció doña Marcela? ¿Saliando otra vez? Mejor si ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ustedes, ustedes ya salieron a las personas allá, ustedes no van a tocar sus corazones. Me ayudo un poco, me senta a visitar, mejor que ya no van a venir. Ya no van a venir, porque para qué no van a pensar en nada, un centavo que me ayude, nada. Mejor si ya no van a venir, porque usted no, no, no ayuda en nada. Ah, no ayudamos nosotros en nada. Nada, no vamos a entrar en nada. Y todo lo que hemos traído, entonces, ¿qué ha sido? Nada, no ayuda, nada. ¿No ha sido ayuda lo que hemos traído? Porque ya no. Pero, ¿y usted no tiene dinero ahorita entonces? ¿Y por qué cuando nosotros le decimos que vayamos a trabajar allá, que le vamos a pagar su día, usted dice que no? Es que aparte el trabajo, aparte. Vaya, pero trabajando se tiene dinero. El dinero es lo que están mandando los estados, y usted lo tiene a agarrar los dos con el 10. Pero, ¿dónde está? Mencióneme los nombres de las personas que han mandado y que nosotros no hemos entregado. Mencióneme qué nombres son. ¿Quiénes son las personas, aña Marcela? Quisiera saber yo. Porque ni yo sé quiénes son las que han enviado para usted. A Juana ayer la llevamos a que, a que le, a sacarle su DPI y a ponerla en planificación. Bueno, entonces, ¿pero qué puto? Entonces a Juana le van a ayudar a esa mierda, pero entonces, pero es mejor que ya no van a venir para nada. Es que para todo da vida, doña Marcela, no solo para uno. No, ya no van a venir para aquí. Bueno, nosotros ya conocemos cómo es doña Marcela, ¿verdad? Pero, denos los nombres de las personas que mandaron dinero para usted, pues. Que me calla mal a mí, ¿no? Ustedes, los que están mandando dinero, no dan a mí. Pero, ¿quiénes son los que están mandando? Hermana, los está, y usted lo tiene a agarrar los dos con el 10. Pero, por eso, mamá, ¿quiénes son? ¿Quién le dijo eso? ¿Han mandado dinero porque les traguése en efectivo, eh? En efectivo, no. Han mandado para la casa, pero no se ha avanzado porque usted no quiere, porque simplemente a usted no le da la gana de ir y no deja plantado. Pero ustedes no ayuden aquí en unas centavras, que así, bueno, nosotros somos pobres. Usted no, no ayuden a un centavo. Mamá, aquí todos somos pobres, todos somos pobres, aquí el que quiere el piso tiene que trabajar. Pues igual a cara con las reinas lo que van a hablar ustedes. No, porque... Le hemos venido a decir, vamos a trabajar, doña Marcela, se le va a pagar su día. En él, para hacerle... Cosa que no debería de ser, ¿verdad? Pero de nosotros nació para darle su día, doña Marcela. ¿Qué tal? No es que mire, chinga, que va a ser, como... que quiere su papel, le saca su papel. ¿Qué mire, chinga, que hace? Ah no, si eso ya se lo pagamos nosotros. No, no tiene que ver nada. La Juana es que le da lugar aquí y yo ya no voy a nada, ya no hay permiso, van a venir a cuchillo, me robaron mi cuchillo, toma la vida. No, eso sí tampoco es nada, doña Marcela, nosotros hemos venido con las cosas que nosotros nos sirven, y para qué queremos nosotros un cuchillo. Ajá, porque allá tengo un montón ya guardado, bueno, mi mamá tiene un montón de cuchillo guardado, o sea, para que quede más cuchillo. Sí, es que usted se enoja que nosotros ayudemos a la Juanita, si también ella necesita. Ajá, es que mire chingada que va a ser fuera a sacar su DPI, no me da pie, es que va a ser la pita. O sea, que usted por eso está enojada, porque le sacamos el DPI a la Juanita. No, no, que no estoy enojada, yo por quien le estoy llamando. ¿Por qué está enojada, doña Marcela? Sí, pues, es interesante que le dijeron a él que ustedes no van a entregar pistas y que lo mandaran allá, o no van a entregar pistas y la gente miraron ahí, salió con ellos en celular. Toda la gente del mercado, ya saben, ya, no quieren ir allá, no quieren ir allá en el terreno, porque ese problema que tiene usted con ellos. Y a cada uno de nosotros mandaron y a partes de las cosas que le dan, dijeron a mí, a partes, pistas de las cosas compradas y a partes de nosotros, a cada uno. Eso es mentira. ¿Aquí a nadie le han mandado pistas? Sí, dijeron. Aquí mandaron pistas para la casa, para hacer la casa, para que no duerman en el suelo. Sí, pues. Ayer dijo la Juanita y don Manuel que se iban a ir a vivir allá, aunque usted no quisiera. No se ve, babosa, babosa. Están diciendo, van a ir allá. Vamos a ver si van a levantar a la casa, donde está Lineres, vamos a ver si van a levantar la casa. Pero usted cree que con esa reacción que usted tiene ahorita, así la gente va a querer ayudar más. ¿Usted cree que a la gente eso le gusta? Eso no le gusta a la gente, mamá. Sí, mamá. Tiene que ser agradecida. ¿Usted cree que por actuar así van a llover las remesas? Ni ganas le va a dar a la gente de mandarle así. ¿No los cuchillos los tiran ahí, ven? ¿Dónde están? Ahí está el cuchillo, ven. Sí, no sé. Los dos cuchillos llevaron. Hola, oye, primero una hora, dos, para mí que vaya a volver. Tiene mucho trabajo, porque... A vivir, y si no van a leer, donde está Lineres, vamos a ver si van a hacer las cosas, lo que van a hablar. ¿Dónde está? ¿Sabe qué va a pasar? Van a comprar la lama, van a comprar esto. ¿Sabe qué va a pasar? Y si no van a hacer ni mierda, la seina, solo mierda, ¿qué van a hacer? La gente que ya mandó para lámina, van a llamar y van a decir, mejor dárselo a otro caso. Se lo aseguro que así va a pasar. Y usted pierde sin caso y sin terreno. Y todavía con el riesgo que la policía la venga a sacar de acá. ¿Qué vamos a decir? Y ahora que van a regular, quieren, vamos a regular el terreno. Quieren que se va a preparar primero las casas. La casa se va a hacer primero. Ya luchamos de una manera, de otra manera. Y siempre, doña Marcela, con esa actitud. Y drenaje, y cubrería de agua, y todo. Ella se enoja porque la ayuda viene para la Juana, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? La Juana, que bien, ¿cómo va a ser? Como ella se fue a buscar en sí. Porque mire puta, va a ser que va a trabajar para que va a mantener su hijo. No solo para hacer hijos en la calle con los hombres. Vaya, por eso la llevamos nosotros ayer, para que ya no le vuelvan a hacer otro bebé. ¿Y usted se enoja con nosotros? Yo, doña Marcela, uno no haciende el bien para su familia. Bueno. La verdad es que en este caso quiere paciencia, tal vez hasta tres veces paciencia, más de la que hemos tenido en otros casos. A veces hemos recibido hasta comentarios en contra de nosotros porque dicen que nos dejamos humillar, que tanto que venimos a rogar. Pero la verdad es que nosotros no lo miramos desde ese punto. Nosotros lo miramos como hacerles el bien a ellos y cambiarles la... O sea, que salgan de ese círculo, ¿verdad? Pero definitivamente con doña Marcela no se puede. Nosotros lo hacemos por los niños, va a muchachos porque ellos son los más vulnerables. Pero aquí aña Marcela no lo ve así, solo se deja llevar por las personas de mucha... Como siempre. Ella solo quiere dinero, 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 pero... ¿Y qué puedo hacer? Los suscriptores mandan para la casa. Ellos me dicen lámina, ellos me dicen... Eh... Blog, o no sé cómo voy a hacer al final la casita, ¿verdad? Pero ella quiere dinero y no puede. El dinero, las remesas que están ahí son para la casa. Y ella misma es la que ha trazado que la casa no se empiece. Porque uno le viene a llamar, le viene a decir, doña Marcela, vamos a limpiar. ¿No quiere? Entonces tampoco... Porque miren, nosotros para tener dinero salimos a trabajar desde temprano, vamos. Nosotros tenemos obligaciones, nadie quiere dejar sus tigas al colegio. Hoy no fue, yo tampoco fui a dejar a mi bebé. Pero bueno. Nosotros dejamos de hacer cosas personales por ellos. Y créanme que a veces venimos nueve, diez de la mañana y durmiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aparte ella sabe que por irnos a ayudar a limpiar allá, a ella se le paga el día. Gracias. 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 Gracias.